Ah, wow, Ciudad de México. Buenísimo, no me acuerdo. Ok, y doble clano. Me pido dueras, lo siento. Diga, doble clave. Casi doble, o sea, tenemos muchas buenas y mucha gente con familia. Bueno, nos vamos. Entonces, el juego número uno a Pokémon Neutral 2. Mientras tanto, pues, ahí tiene Vamos Zen en el tag de estos chicos de Payneer. Estamos en el otro lado cada quien y tenemos una dedicatoria especial por parte de este... ¡Uy, qué buenísimo! Cuádate, ando de... Claro que sí, tenemos a Payne, el equipo rojo, mientras que Bestia contra Jorge se encuentra en el equipo azul. Ya está pegando 6, pero todavía no hay un stock concurrente. Y vemos prácticamente la pelea de anime. Casi, casi. Así exactamente, seguro que no. Los otros que juegan fuerte. Pasearle, animas amo, por favor. Y uno de ellos habla japonés. ¿Antani? Ok, cuidado con la situación de Edgar. ¡Uy! No conectó ahí el beat Neutral por parte de Leer Option, por parte de Ike. Mientras la situación se mantiene por el stage o por el equipo del esquivación. ¡Uy! ¡Excelente! Upthrow a... Y eso no lo voy a pedir, pero tenemos otro upper. ¡Otra vez! ¿Les gustó, gente? ¿Quieren otro más? Le damos otro más. Nuevo upper de Ike. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No hay que acomodarnos súper seguidos desde hace mucho? Entonces, bueno... Al parecer, ¿ves que tienen nada ya muy bien judíos en sus toques? Hasta cuando Leo ya no usa tanto a Ike, tenemos conversiones nada ya buenas con Ike. Incluso ha dado todavía en dobles. Se está llevando por tanto tiempo hasta este momento en la bandera. Y bueno, vamos a hacer eso. Eso es mi respeto, o sea, a toda la que debes haber venido acá, porque irruinamente, en dobles, en singles, en trendlies, estás viendo cosas de que esto no sabía que hacía mi personaje y es una de las bellezas que tiene ese juego. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cómo se caigó? Sí, ah... hizo fastball y después se metió en la pila. ¡Oh! ¡Está le olvidaron! Este... se desmanté con Claude, lo vimos mucho en el juego pasado, pero no nos dolió. ¡Oh! ¡Wow! El Reverso Upy casi se lleva a Zen y no se le dio a Carla. ¡Oh! Cuidado con el like llamado Carla, ten mucho cuidado. ¡Uy! ¡Se está pidiendo el like! ¿Qué crees? ¿Qué estás esperando, hijo? Tenemos al equipo rojo en una stop, las que los otros no han sido privados ni siquiera de su primera vez. Exactamente. Esto se vuelve muy complicado, ya que bueno son... ¡Ahora dos, estás con un stop! ¡Otra sí! Entonces... ¡Se acabó, hijo! ¡Se acabó! Esto va a ser muy complicado para Elvis, el cual ha estado batallando un poco para encontrar a su main en Smash Ultimate, ya que hace más 4s abajo. ¡Needleman! ¡Oh! ¡Es uno de esos! ¡Sí pasa! ¡No nos culpo! Encontrar al personaje es muy difícil en ese juego. ¡Ay! ¡Mira! ¡Claus dice, quítate, es mío! ¡Yo sí le doy! ¡Pero no sé! ¡Pero no sé! ¡Piensas a pelear entre ellos! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Piensas a pelear entre ellos! 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 Lidl's Mag, entonces, volviendo a las viejas Globias. Mira. Sí recuerdo ahora, Elvis. Era un Magnus Smash 4, ahora sí lo recuerdo. Como no te arrugar. Oye, equipo blanco, qué bonito. Exactamente, se ve bastante estético, debo decir. Y bueno, esto va a ser mucho mejor. Siento que Mag es más capable de doble. Y bueno, Doron, te ayuda incluso a tomar por más. Mientras uno cubre el suelo, otro cubre la parte del aire. Exactamente. Claro que sí, sí. Mientras él funcione, porque un Lidl's Mag, ya sabes, en este juego no es tan low-tech como mis respetos a los Mag ahorita. Porque sí, ahí va. Tenemos un Mag que lleva top 13, entonces... Todo el mundo le hacía burla. Pero Lidl's Mag ahorita sí tiene un poquito de mejores opciones, pero es buscar al jugador otra vez. Ese es el chiste. Ah, el de qué tiene de malo mi Mag. O sea, ganó a FGalax. ¡Todo el mundo sabe de eso, vato! Pero no lo estén haciendo ahorita porque estoy casteando, porque sí, la van a transmitir incluso en... Sí, güey. Bueno, bueno, no te gustó. Vamos, poniéndola mal. Ya se le fue la primera stock a Best, ya. Y eso fue una cosa complicada, pero va a volver. No, no tenías que hacer la bomba, tal vez. Casi nos vuelves un poco, eh. Casi sí, eso sí. Tenemos situación de un stock abajo por el equipo azul. Esto ya es un cambio completamente. ¿Ves? Exacto. Bueno, mientras vamos aquí a él. Volviendo ya con Mag mucho mejor. Lo está logrando. Se encuentra mucho poder con Mag. Y bueno, en este juego siento que Mag y Kloche. Por eso en todas partes. ¿Sabes qué es el rollo de Little Mag? Si tú estás yendo porque dices, no, voy a matar al otro contendiente. Mag te está esperando. Ese es el asunto. Little Mag está pendiente de ti. Tú no puedes estar pendiente de él, pero se mueve demasiado como para eso. Y atraviesa el stock en dos segundos, ya llegó a la tercera. Y ni qué decir de aquí a Punch, vato. Hablando de él, ¿no has visto un guía de Punch ahorita? Tal vez se quitó muy pronto. Exacto, puede ser. Mientras vimos ahí un intento de conversión. Hace rato, de hecho, quien le selló la stock a Elvis fue el mismo Pain, que lo dejó clavado en el suelo y lo has echado para matarlo. Se están encontrando bien, pero deben evitarse. Claro que sí. Estamos viendo ahorita que Pain no ha perdido ningún stock y a veces se va a pasar 150. Pero un personaje tan ligero como lo decimos. Kyo Punch está en el deck y hay que tener cuidado con eso ¡No le estuvo andando, cuidado! Ahora va a regresar, por yo. Claro que sí, ahora sí se va el primer stock de Pain, pero no hemos notado. Qué bestia, sólo tiene un stock. Wow, oye, ¿sí? No lo sé. Pero ahorita sí pierden los stocks otra vez. Ahora sí, tenemos a Elvis también. En situación pareja, ya estamos 3-3. Y esto ya es un buen lead que estaban teniendo, pero ya están cambiando la situación. Por algo todos en Dogs. Y están jugando contra los Max. Exactamente, tú también te digo que entre Gorka y Pain. ¡Oh, no! ¡Qué bestia se suicidó! ¡Oh! 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 Pero por qué tanqueando la primera Siente muy bonito Downbeat, Spike, Meteor Como le quieras llamar, Downer Bellísimo, y tenemos situaciones De dos top cost menos Bestia Que no fue la número de decisión Tal vez no, tomando en cuenta Que los otros personajes, entre que tienen combos Y entre que tienen golpes prácticos Eso, bueno, tiene sido muy complicado Para Licka y eso es difícil Pero todos modos, ¿se le fue el Knockout? ¿Aún sigue vivo? ¿Se nos fue? No, todavía Claro que sí, no, situación de Bestia ¿Se le hizo una Bestia para la Bestia? Claro que sí, y a Licka se logra redimir un poquito Quitando un stock a Licka Que también se encuentra en el último stock Pero está en eliente Así es, es Game Time Nada, no, bien, ¿no? Tiene un compañero, recuerden Son dos dobles, no estamos en el estilo Jugando con el caso de Sinti Cuidado, Jorge con dos stocks Y Pay con dos stocks Está en la boca aquí en su juego Pero si deben apoyarse en esa de ahora Lo que estaba buscando Por lo que veo ahora Lo que estaba buscando es la salida de Downey Para evitar que más se le hace No, 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 no sé qué estaba pasando A lo mejor fue por una situación interesante Con Licka Pero bueno, de todos modos Tiene que hacer esa clase de conversión en Space ¿Por qué? Porque se vuelve escurridizo Licka y no puede pegar tanto Licka y de rango Pero no es tan rápido Entonces, empezar a jockear Y moverse por donde sea Que se pueda mover ¡Oh, el barrio! ¡Bee! ¡No! La espada de Loper interrumpió el Cedro ¡Bee! ¡Ya lo ponch! Yo lo agarro y tú lo golpeas Y es así como se lleva la victoria Entonces, Licka Con todo lo que se dedica Y llevándose entonces La victoria Definitivamente No quiero decir cargando Pero llevándose